Música Muy buenas tardes, bendiciones a cada uno de los televidentes de Canal 3 Multivisión A través de Canal 3 Multivisión queremos dar los sinceros agradecimientos a la Municipalidad de Chiquimulía Por la muy buena colaboración que han tenido con Casa de Desarrollo Cultural Ya que en todas las actividades a realizarse en el municipio Pues la Municipalidad de Chiquimulía a través de su alcalde Darío Escobar Nos ha podido colaborar para que las actividades tengan un mayor realce Asimismo quisiera agradecer a Maderas del Sur Con su representante Don Lipe Grajeda Ya que muy amablemente pues ellos están colaborando esta mañana O en este evento de Expoferia Artesanal Asimismo quisiera agradecer a la Municipalidad de Barberena Ya que viene representando a la mujer Traen un bonito grupo de señoras artesanas de Barberena A través de la Oficina Municipal de la Mujer Asimismo tenemos un bonito grupo de señoras artesanas Señoras emprendedoras de Tazisco Tenemos un buen grupo muy representativo De la Comunidad Xinka La Reforma El Cebollito De acá del municipio de Chiquimulía Que traen artesanías propiamente del sector playa También nos traen platillos típicos de la gastronomía Xinka Así sin más preámbulo pues están también todas las señoras artesanas Señores artistas del municipio de Chiquimulía Asimismo no podemos dejar de mencionar A las señoras artesanas que hoy nos acompañan Y que nos visitan de Jutiapa Vieron las noticias y vieron las publicaciones A través de Canal 3 Multivisión Y es por esa razón de que ellas hicieron acto de presencia el día de hoy Tenemos también una de las casas de desarrollo cultural En Nueva Santa Rosa Hoy hace presencia también con un bonito grupo De señoras artesanas de Jumaytepeque, Nueva Santa Rosa Y traen un grupo de artistas Donde ellos realizan dibujos En pintura, en lienzos Así sucesivamente Y en el municipio de Chiquimulía Pues no se queda atrás Chiquimulía está representado a nivel nacional e internacional A través de sus artesanos Entonces el día de hoy pues están acá representados Un buen grupo de artesanos propiamente del municipio de Chiquimulía Buenos días, mi nombre es Glenda Ramírez Vengo de Tazisco, Santa Rosa Y yo vengo ofreciendo lo que son productos elaborados con foamy Este, coronas, crucitas, corazones Algunos adornitos para la casa Se elaboran 100% a mano con foamy Dándoles forma flor por flor Este, y pues Se elaboran con mucho amor sobre todo Y la verdad es que esta actividad me parece que es una actividad muy bonita Agradezco sinceramente desde el fondo de mi corazón que me hayan permitido estar acá Hay muchos productos en esta actividad Que se ve que están elaborados también con mucho amor Y pues nosotros estamos acá trabajando Los precios más o menos están entre 100 las coronas 75 las cruces 50 los corazoncitos Y los adornitos pues dependiendo del tamaño del adornito Y me parece excelente porque Ahí sí que te hace sacar los potenciales que traes muy adentro Y yo soy el Más que todo el organizador de Comunidad Xinka La Reforma Y nos es un grato Ahí sí que Emoción, desafío Estar aquí En este desafío Porque a la vez es un gran desafío Estar aquí en la venta de comida Chicharrones, carnitas, molletes Fresco de coco Cubiletes, quesadillas y frescos y tostadas Muy bien Adiós Gracias.